Hola amigos y bienvenidos a Dar un paso más en la búsqueda de la verdad. Los científicos parece ser que están bastante desconcertados por unas misteriosas señales de radio procedentes de fuera de la Vía Láctea. Es decir, provienen de fuera de la galaxia donde estamos. Algunos astrónomos que están estudiando estas nuevas señales están bastante convencidos de que son señales de planetas extraterrestres enviados por una civilización extraterrestre. Este es el radiotelescopio Parques, en Nueva Gales del Sur, Australia. Los astrónomos que trabajan en este radiotelescopio no salen de su asombro, pues están recibiendo emisiones de radio aleatorias denominadas FRM o estallidos rápidos de radio. Unas señales que aparecen con un patrón inteligente en el cosmos, son difíciles de captar y también de estudiar. En la historia del radiotelescopio se han recibido 11 de estas señales, pero actualmente el número va en aumento, ya que hace días se han recibido cuatro ráfagas simples de estas señales tan extrañas como inquietantes. La astrofísica Emily Petrov, de la Universidad de Swinburne, afirma que no se sabe en lo que está pasando, pero que esperan obtener nuevos datos para seguir estudiando estas extrañas y desconcertantes señales. Muchos astrónomos creen que son señales creadas artificialmente y que se originaron mucho más allá de nuestra galaxia. Las misteriosas ráfagas de radio están separadas entre sí 2,4 milisegundos. Y la mayoría de astrónomos no saben de qué se trata, ya que los modelos propuestos para explicar los estallidos rápidos de radio no arrojan ningún dato concluyente. Este tipo de señales no es nueva, ya que en el año 2007 se captó la primera de ellas. En un principio se pensó que era un problema técnico del radiotelescopio, pero al cabo de pocos años los científicos se dieron cuenta de que las señales eran reales. De hecho, hace más de 35 años, el telescopio Big Ear captaba una emisión de radio desconocida procedente de la constelación de Sagitario. El profesor Jerry Enman la denominaba días más tarde la señal Wow. Una señal que aún hoy en día continúa siendo un gran misterio del cosmos. La misteriosa ráfaga de radio grabada por el telescopio Big Ear de Ohio tenía todos los rasgos de una onda procedente de un planeta muy lejano, al igual que las señales que se están recibiendo actualmente. Y yo pregunto, ¿tendrán algo que ver estas dos señales? ¿Estarán realmente intentando contactar con nosotros? Por ahora el misterio continúa y las ganas de descubrir la verdad del universo son cada vez más grandes. Quizás por eso el profesor Stephen Hawking y el multimillonario ruso Yuri Milner daban a conocer la iniciativa BreakTruth, el proyecto más grande de todos los tiempos enfocado a buscar vida fuera de nuestro planeta. Por si fuera poco, China ha anunciado hace poco que próximamente comenzará a operar el mayor radiotelescopio del mundo. Fijaros, ese radiotelescopio tiene 200 metros más de diámetro que el gran telescopio de recibo. Imaginaros, sería un monstruo de 500 metros de diámetro ubicado en la provincia china de Gizhou. Este radiotelescopio llamado FAST se encuentra dentro del típico llamado silencio de radio. Es decir, que no hay, digamos, señales de radio en una circunferencia de más o menos 20 o 25 kilómetros alrededor del radiotelescopio. ¿Por qué las grandes potencias se gastan definitivamente millones de dólares en este tipo de proyectos? Es una buena pregunta que cualquiera de vosotros puede responder. Hasta la próxima, amigos. Gracias.